¡Suscríbete! 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 ¡Soporeci! ¡Majikan anang bapakino! ¡Gracias! ¡Bapak Budi! ¡Wong pedanti! ¡Kangkome! ¡Bapak Budi! ¡Wong pedanti! ¡Jaga mis ingenio! ¡Bungbune! ¡Kangkai! ¡Dia sengidip-dia kecil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soporeci! ¡Bis pasti demanene! ¡Kangkome! ¡Kangkome! ¡Bli ganteng ganteng! ¡Bli suki-suki! ¡Bli banke rengat jangan asing! ¡Sidek mis mister! ¡Bapak Budi! ¡Mani! ¡Sidek awasan pedanti! ¡Bari sepenganten Wadon! ¡Bapak Budi! ¡Bong pedanti! ¡Bapak Budi! ¡Bong pedanti! ¡Kangkome! ¡Basak Budi! ¡B Bears! ¡Bangkome! ¡Bangkome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!